Riberita no mantenía una relación cercana con Isabel Pantoja en los últimos años, pero le dedicaba unas bonitas palabras cuando le preguntaban por ella. La noticia más triste del día ha sido la muerte de Riberita, que después de cinco años de lucha contra un cáncer, fallecía en Barbate a los 75 años de edad. El pasado mes de noviembre, recibía la visita de Fran, Cayetano y Kiko Rivera en su casa, un reencuentro que quisieron inmortalizar con una instantánea que se convirtió en viral. Y es que era la primera vez que el DJ daba el paso de conocer a la familia de su padre. Su muerte llega justo cuando la relación entre Kiko y su madre, Isabel Pantoja, está en su peor momento. Pero Riberita parecía querer que madre e hijo arreglaran sus problemas, sobre todo si echamos la vista atrás y vemos todo lo bueno que decía el hermano de Pakiri de la cantante. Fue preguntado sobre ella justo cuando ésta se encontraba concursando en Supervivientes, en el año 2019. Está muy bien, algunas veces la veo, desvelaba sobre su paso por el exitoso programa. Se atrevía a confesar, además, lo jugoso que fue el hecho de que hablara de cómo conoció a Pakiri. Riberita hablaba muy bien de Isabel Pantoja. A pesar de las críticas que recibió la tonadillera, como que era fantasiosa, Riberita la defendía, no, los artistas así, tan fuera de lo normal, todo es pura fantasía, porque la realidad es normal para ellos, explicaba. Mi hermano la acompañó siempre, él era muy ameno, muy simpático y él conquistaba a cualquier persona cuando él quería. No dudaba en hablar del amor de Isabel Pantoja, que tras la muerte de Pakiri, ha tenido otras parejas. Ella ha tenido otras parejas, porque lo que ya no está, ya no existe. Eso sí, la tonadillera siempre ha explicado que el torero fue el gran amor de su vida y que siempre será su viuda. Riberita solo dedicaba bonitas palabras a Isabel, ella ha sido una mujer excepcional. Ha sido una mujer muy competente, es una mujer muy fuerte. Es una mujer muy trabajadora. Yo con ella me he llevado muy bien. He sido muy admirador de ella siempre, decía Rotundo. Ha sido una mujer excepcional, decía Riberita. Pero Isabel Pantoja no fue la única persona de la que habló. Y es que Riberita también dedicó unas palabras a la madre de la cantante. La madre es igual que ella, es muy trabajadora. Cualquier cosa es la madre. Riberita conocía muy bien cómo era Isabel Pantoja y toda su familia, de la que sin duda hablaba maravillas. Un duro golpe para toda la familia. La familia Rivera se ha levantado este viernes con una mala noticia. Ha fallecido su tío, Riberita, en barbate a los 75 años después de una larga y dura batalla contra el cáncer. Ha sido José Antonio Canales Rivera, ejerciendo de portavoz de la familia Rivera, el que comunicaba el fallecimiento de su tío José, el hermano de Paquirri. Buenos días, cuando despertéis no estará con nosotros pero si su alma. Almohadilla sabio Almohadilla mago Almohadilla torero Almohadilla artista Almohadilla generoso Almohadilla simpático Almohadilla amable Almohadilla eterno Almohadilla descansa en paz Almohadilla te quiero Almohadilla barbate Almohadilla caadis Almohadilla andalusia Escribía a través de las redes sociales junto a una simpática imagen de su tío donde aparece con una chistera y muy sonriente. Su familia no ha podido evitar compartir la triste noticia a través de sus redes sociales. Es el caso de Fran Rivera, que se despedía de él con una imagen del puente de Triana de Sevilla, que acompañaba con un bonito mensaje. Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tú como siempre haciendo las cosas tuyas, les has hecho esperar. Ha sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío José. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte, escribe el torero emocionado. El hermano de Pakirri ha fallecido en su casa de barbate en torno a las 5 de la madrugada de este viernes. Ha muerto junto a toda su familia, que han estado junto a él durante sus últimos días. El estado de salud del que fuera torero llevaba siendo preocupante durante los últimos meses, por lo que se temía este triste desenlace en un plazo corto de tiempo. Ahora, se ha confirmado la noticia.